¡SUSCRÍBETE! ¡Yeah! Un saludo de nuevo aquí en Secretos del Shred Sé que me tardé mucho en hacer otro video Y la clínica de hoy va a ser sobre finger tapping Que me lo han pedido muchísimo El finger tapping es la técnica de todos los instrumentos cordados Si digo, puede ser guitarra o puede ser bajo En el cual se utilizan los dedos de la otra mano Para meter alguna nota Y hacer alguna nota extra Algún acorde o algún efecto en la guitarra Y bueno, dentro del finger tapping O tapping, como le quieran llamar Hay dos grandes usos Uno es para alargar el legato Y el otro es para hacer efectos percusivos Mezclarlo con algunos acordes O para hacer el tapping O cualquier técnica que vaya saliendo en el camino Pero para ver el tapping Primero tenemos que ver el legato Entonces Esta va a ser la introducción al legato El legato está conformado por dos movimientos Uno que es el hammer on Y otro que es el pull off ¿Ok? El hammer on no hay tanto problema Realmente nada más tenemos que pegarle A la nota Es un golpe Simple golpe No tiene mayor ciencia Pero El regreso que es el pull off Que como dice en inglés Pull Jalar Aquí es donde vienen los problemas ¿Por qué? Porque Al jalar la nota Si hacemos muy exagerado el movimiento De jalar la nota Si nos pueden venir las notas de la cuerda de abajo O sea Que suene Intencionalmente lo voy a hacer Como así Y lo que queremos es tener Muy bien Y muy claro El movimiento De jalarlo Lo suficientemente fuerte Como para que haga el El sonido uniforme Pero sin jalar las notas de abajo Entonces se los voy a volver a hacer Hammer on Y pull off Ok La mezcla de las dos técnicas Vendría siendo algo así No estoy utilizando La plumilla ni nada Se puede quedar así Y ahí tienen El legato Y para El tapping Lo que vamos a hacer es Alargar este legato Ahorita Nada más vamos a ver Tapping Con un solo dedo Y con el dedo que vamos a utilizar Es con Con el dedo Amable Vamos a hacer una triada de mi Y vamos a hacer un par de ejercicios Para ejercitar el legato Entonces es Y en segunda cuerda Es el Traste 5 Después Después Sol Que es este El traste 8 Y después Tap en el 12 Que es I De la segunda cuerda Entonces el movimiento va a ser así Primero Ida Ok Es muy importante Entender El movimiento O sea es Ida Golpe Y mientras estás Tapeando La 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 nota Si Que es El traste 12 Cuerda 2 Este dedo se separa Para no entorpecer Cuando toquemos el mi Ok Este movimiento Lo tenemos que practicar Super lento Y que cada nota suene Muy uniforme O sea Que no haya notas Que valgan Más tiempo que otras O sea que no suene Algo así como Porque eso es torpe Y Y Y Y no suena parejo No es como debería sonar El tapping El tapping Tiene que ser parejo Y bueno El otro movimiento Se los voy a enseñar Es De regreso Ok De igual manera Darle A cada nota Su tiempo Hacerlo Lo suficientemente lento Para que cada nota Dure El mismo tiempo Ahora ¿Cómo tapar los ruidos? Muy fácil Todo lo que está En 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 Arriba de las cuerdas Que nosotros estamos tocando La tapa la mano Que está haciendo el tap Y todo lo que está abajo De La mano que está digitando Lo tapa el dedo Meñique Índice 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 Ahí me desplazé un poco Para agregar unas notas extras Y de hecho De eso se trata O sea Que no nada más O sea Si ya sacaron un ejercicio Aquí en secretos del shred Que sea así como Ok ya lo saqué Y ahora ¿De qué me va a servir? Si no Que eso lo implementen En su forma de tocar Para que se acostumbren A estas técnicas Y bueno Les voy a enseñar Un fragmento De una canción mía En la que utilizo Tapping Para que vean O sea A lo que me refiero Que Todo lo que aprendan aquí Traten de meterlo A sus rolas A sus solos A todo Ahora Por último Les voy a dejar un link De tapping Pueden meter cualquiera De las secuencias Que les enseñé atrás Y de todas maneras Va a sonar Muy loco Traten de sacarlo De oído Porque Para mí Es muy importante Que ejerciten El oído Si no Pueden Pues entonces Aquí ya Cuenten en qué traste estoy Les voy a decir Estoy en el traste 17 Ok Entonces el ejercicio va así Ok Y el disco de recomendación De esta semana Es El nuevo disco de Santana Que se llama Guitar Heaven Bueno Escúchenlo Me dicen Si les gustó Chequen todas las redes sociales Si les gustó El video Por favor Suscríbanse Es muy importante Para poder Saber que Les están sirviendo Estos videos Y pues Échanme comentarios Este Dudas Sugerencias Para Secretos del Shred Yo soy Davo Estás en Secretos del Shred Y recuerden que El Shred No es solo tocar Un par de notas Muy rápido Si no es una actitud de vida Shred on ¡Suscríbete al canal!